Realmente no ha habido mayor inconveniente con la asignación, la etapa de inscripción concluyó, de igual manera tuvimos la fase consulta y la fase para poder realizar rectificaciones. En este momento ya estamos listos para empezar el año lectivo, entre las estrategias que se ha tomado ya es la organización con las diferentes instituciones educativas para programar las mingas de limpieza, para que la infraestructura de las instituciones educativas estén prestas para receptar a los jóvenes, niños, niñas y jóvenes de nuestros cantones del régimen Sierra. Además, adicionalmente, el inicio de informo a la comunidad que el inicio del año lectivo está programado de la siguiente manera. Para el 1 de septiembre inicia lo que es la sección de bachillerato, de primero a tercera de bachillerato de todas las instituciones educativas, que el día 2 de septiembre iniciarán clases alumnos de octavo a décimo de básica, así sucesivamente hasta que este inicio del año lectivo de manera escalonada se lo da para que en los primeros días, en el primer día de clases no haya congestionamiento y además los padres de familia puedan acompañar a sus diferentes hijos de las diferentes inauguraciones del año lectivo. No, en el momento no ha habido ningún cambio de lo que son uniformes, se han publicado a tiempo lo que son las listas de útiles escolares y estamos en proceso ya de entrega de los textos escolares. De igual manera se encuentran en mantenimiento ya los pupitres para estar listos para el inicio del año lectivo. ¡Gracias!